La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Pienso! ¡Pienso! ¡Para Crypto! ¡¿Qué al cancha tu gordo?! ¡¿Qué llega?! ¡¿El cancha, te bitco borda?! ¡¡El cancha! ¡¿Es que el cancha te dijo borda?! ¡Pienso! ¡Pienso! ¡Pio! ¡No! ¡A entitled a Kingston! ¡Ah, llegué a어! Puerta bien Pichito, con un culero. A ver, ¡pinchati buena tijudeo! ¡Pinchante buena tijudea! ¡Pinchante, con un culero! Pichito, mi hermana Elby. ¡Saca la banda! ¡Pichito! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!